Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Deseándoles a todos un feliz inicio de semana. Los casos de abuso infantil continúan. Uno de ellos ocurrió recientemente en el condado Bear, en Texas, donde un médico forense determinó la causa de muerte de un niño de 4 años de edad. El pequeño, Benjamin Cervera, murió en agosto de 2021 y un médico forense dictaminó que su muerte fue por desnutrición. El niño pesaba solamente 28 libras cuando falleció. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Después de siete días de juicio, en los que se escucharon desgarradores detalles, el jurado se tomó un poco más de una hora para declarar culpable a Miranda Cázares, la madrastra de Benjamin Cervera. La mujer, junto con Brandon Cervera, el padre del pequeño de 4 añitos de edad, fue acusada de causar lesiones a un niño y de abuso infantil. Un juez del condado Bear condenó a Cázares a 25 años en prisión por la muerte por inanición de su hijastro. Después de escuchar el veredicto de culpabilidad, la acusada subió al estrado y dio su declaración con la esperanza de mitigar el dictamen del jurado. El equipo de defensa de la mujer mantuvo su inocencia, alegando que ella no es una monstrua, que era una madre amorosa, que trató de darles comida al niño y a su hermanito, y que realmente trató de cuidarlos, a pesar de que no eran sus hijos. La autopsia de la oficina del médico forense del condado Bear determinó que el menor murió por desnutrición causada por la negación intencional de alimentos y que su muerte fue calificada como un homicidio. Sin embargo, el abogado defensor Anthony Cantrell indicó que tenían un perito que creía que la médico forense, Kimberly Molina, quien le realizó la autopsia al pequeño, estaba equivocada en su evaluación sobre la causa de muerte. Ese experto, un ex médico forense de Florida, el Dr. William Anderson, compareció vía Zoom para testificar y dijo al jurado que no había pruebas internas o externas de que Benjamin muriera de hambre. Creía que otros factores contribuyeron a su muerte, como inflamación cerebral, autismo y diabetes tipo 1. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, los fiscales cuestionaron la credibilidad del Dr. Anderson y el tiempo que este médico realmente dedicó a revisar el caso. Anderson indicó que no había visto fotografías de Benjamin ni registros médicos anteriores. En el juicio, se mostraron unos 10 videos del niño severamente golpeado, llorando y suplicando por comida y agua. Los lamentos de Benjamin se escucharon por unos 12 minutos en un video y en otro se veía al niño comiendo pan del suelo y bebiendo gel desinfectante, como si fuese un perro. Después, en otro video, el niño se come su propio pañal con orina y excremento, tras varios días sin comer y a solo horas de perder la vida. Realmente repugnante e indignante. Un registro al departamento donde vivía la víctima reveló que el menor era el único de la familia que no tenía una cama y que dormía en el piso en un pequeño colchón con una manta orinada. Cuando Benjamin Cervera estaba fuera de su casa, los fiscales dijeron que podía ganar peso, que ya sabía ir al baño y que estaba prosperando. Pero cada vez que estaba con su madrastra y su padre, el niño volvía a usar pañal y perdía peso hasta que finalmente murió de hambre el 17 de agosto de 2021. Cuando fue llevado al hospital, según las fotos que se mostraron en el primer día del juicio, su cuerpo estaba lleno de moretones e hinchazones. Cázares fue acusada de causarle lesiones corporales graves al niño por omisión. Durante las preguntas a los testigos del estado, el abogado de la defensa intentó pintar un retrato más complejo de la situación, señalando a otros problemas de desarrollo relacionados con el nacimiento del niño, ya que su madre lo parió prematuro. El abogado Cantrell argumentó que el punto no es solo de que el niño no fuera alimentado, ya que tienen evidencias que demuestran lo contrario. Cantrell agregó que los videos mostrados por la fiscalía nunca captaron los momentos en los que el niño era alimentado, que solía comer mucho pan, que los gabinetes en la casa donde vivían siempre estaban llenos de comida, y que la mujer hasta le compraba tacos, lo que él comió el mismo día de su muerte. Por su parte, la fiscalía aseguró que demostraron todas las evidencias que muestran que ella no le daba de comer y que por eso el niño murió. Durante su interrogatorio, Miranda Cázares dijo a los detectives que cuando Benjamin murió, ella llevó a sus otros niños a la escuela, y cuando regresó, se quedó dormida. Cuando despertó, según ella, encontró al niño inconsciente. Un testigo dijo que el niño, en ese entonces, tenía sangre mucosa saliendo de su boca. Julie Senter, una vecina de Cázares, dijo que vio a la mujer saliendo de su apartamento con el niño inerte en sus brazos. La acusada lo metió en el auto e hizo una llamada telefónica, mientras pedía ayuda a otros vecinos en el complejo de apartamentos donde vivía. Senter testificó que Cázares posiblemente hablaba con el padre del niño o con algún ser querido, en vez de llamar al 911. De haberlo hecho, según la testigo, la mujer podría haberle salvado la vida a Benjamin. Tras hablar posiblemente con el padre del pequeño, Cázares condujo hasta el hospital. Senter la siguió, pero la mujer terminó deteniéndose para llamar al 911. Luego, le administró reanimación cardiopulmonar, o CPR, al niño cuando esperaba una ambulancia. Lauren Sise, uno de los detectives que respondió al llamado de emergencia, dijo que cuando llegó notó que las piernas del niño estaban muy delgadas y que era muy pequeño para su edad, por lo que pensó que estaba desnutrido. El agente Sise señaló que durante su interrogatorio, la mujer les mostró videos de Benjamin golpeándose y otros pidiendo pan y agua, pero la mujer les dijo a los investigadores que el pequeño simplemente tenía una obsesión con el pan. Que el niño regularmente se autolesionaba golpeándose la cabeza y pinchándose los ojos, que pasaba horas llorando pidiendo pan. Cuando realizaron la autopsia, los médicos forenses del condado Bear encontraron solo semillas de amapola en el tracto digestivo del pequeño, a pesar de que Cázares les aseguró que el niño había comido una barra entera de pan la noche anterior. Ella les aseguró que Benjamin se levantaba y escondía comida, que tuvieron que ponerle candados al refrigerador, a los gabinetes y al almacén de despensa para impedir el acceso. En uno de los videos presentados en el primer día del juicio, se puede ver al pequeño llorando en su habitación y luego comenzando a romper y comerse el pañal. Al jurado también se le mostraron videos del niño pidiendo pizza. Su pequeño cuerpo estaba demacrado. Miranda Cázares agregó que trató de decirle a su esposo que algo andaba mal con el niño, pero anteriormente testificó que ella estaba cuidando a otros niños. Su esposo, el padre de Benjamin, simplemente regresaba a casa y luego salía con sus amigos dejándola sola. El detective Sáiz afirmó que la mujer describió a Benjamin como un niño malcriado y que si la mujer nunca lloró ni mostró signos de remordimiento cuando fue interrogada tras la muerte del niño. El abogado de Miranda Cázares había argumentado a favor de que se le concediera la libertad condicional, pero como nos explica el abogado José Pérez, un fiel colaborador de NICOMAS en el estado de Texas, tras este veredicto de culpabilidad, la mujer se expone a una pena severa. Una historia muy lamentable, indudablemente, Miranda, la madre o la madrastra de Benjamín, ha sido encontrada culpable de maltrato infantil. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdate muy bien de que la fiscalía decidió hacer más bien un caso de maltrato infantil y no un caso de homicidio o de asesinato, a pesar de que están alegando de que básicamente ella lo mata, lo mató a su hijastro, Benjamín, al no haberle dado comida, al haberlo estado maltratando, al haberlo hecho básicamente morir de hambre a los cuatro años de edad. Sabemos bien de que ahorita él pudiera tener siete u ocho años de edad. Sabemos también de que su hermano, que tenía siete años en ese momento y ahora tiene alrededor de doce años, siete u ocho años y ahora tiene alrededor de doce años, testificó en el juicio y básicamente fue uno de los testimonios más dañinos para Miranda porque básicamente confirmó todas las cosas que estaba alegando la fiscalía. Y se entiende normalmente que un niño de doce años no va a estar diciendo mentiras. Por eso fue un testimonio bien malo para la defensa, en ese caso, para Miranda. Pero, ¿qué es lo que básicamente está alegando la fiscalía en este caso para lograr obtener el tipo de decisión que la encontraron culpable y qué va a pasar con la sentencia de Miranda en este caso? Es importante tener en cuenta, Eni, que una sentencia de este tipo en el estado de Texas básicamente es hasta unos años de por vida en la cárcel. Esta persona puede pasar 99 años, hasta un máximo de 99 años en la cárcel si le llegan a dar todos los años completos. Recuerda bien de que eso quiere decir que el juez va a tener la decisión de cuál va a ser el lapso, el número de años al final del tiempo que va a tener que decir que ella va a tener que pagar, por supuesto, por esos daños personales que causaron la muerte de su hijastro. Entonces, es importante tener en cuenta de que es una sentencia bien alta cuando la gente, por ejemplo, compara y dice oh, pero fueron nada más daños personales o lesiones personales. Sí, pero fueron unas lesiones personales que terminaron en muerte y por eso es que puede haber hasta 99 años de cárcel. Indudablemente la defensa trató de jugar a la parte humana de que ella no había sido una mala madre. Trataron de traer pruebas, trataron a testigos, trataron de mostrar con documentos de los Child Protective Services sobre el CPS de que unas semanas antes de la muerte de Benjamín habían estado allí y si ella había sido tan mala, si lo estaba matando de hambre, si le estaba haciendo daños, si tenía moretones, como habían incluso alegado también. Entonces, ¿por qué razón CPS no la sacó? No la quitó, no le quitó a los niños en ese momento, ¿no? Entonces, eso por supuesto probaba parte de lo de la defensa. También trajeron cuestiones de acolación como que había habido un hematoma que él tenía, que le causó probablemente la muerte, que también tenía diabetes. O sea, hubo ciertas defensas que se estuvieron haciendo, pero lo más importante para este ciclo de sentencia que viene ahora es el hecho de que ella testificó. Ella no testificó durante la etapa de juicio como tal, donde la encontraron culpable. Ella acaba de testificar ahora para tratar de mitigar la sentencia o disminuir la sentencia de alguna otra razón. Acuérdate que ella también podría incluso salir en libertad. Podría salir bajo lo que llaman bajo condiciones, ¿no? De que a pesar de que fue encontrada culpable, la podían dejar en libertad condicional por un tiempo determinado o puede ir a la cárcel por unos meses o unos años y después dejarla salir o pueden indudablemente sentenciarla, como hemos hablado, por unos 99 años. Por supuesto, eso es parte de lo que trataron ellos de utilizar en este momento. Si llegan a apelar o no la sentencia, la decisión como tal de culpable, eso es otra cosa. Pero como estamos ahorita en la fase de sentencia, básicamente ahí se va a determinar si efectivamente pueden o no pueden sentenciarla a los 99 años. Desde el punto de vista legal, sí pueden. Una sentencia muy severa, que esperemos que no pase a mayores. Acuérdate bien de que tenemos que tener en cuenta de que hay otros niños que están también involucrados. Es decir, ella tiene otros hijos, Miranda, que en este caso va a perder a estos niños, le van a quitar a estos niños en el momento que sea sentenciada. También sabemos que su marido, Brandon, también se encuentra en proceso, también va a haber un juicio y quizás también lo va a encontrar culpable. Entonces, esta familia, de alguna u otra manera, está devastada, está destruida y, por supuesto, va a quedar separada. Pero amanecerá y veremos qué va a pasar, por supuesto, con la sentencia si le dan los 99 años. El caso criminal por la muerte del pequeño Benjamin Cervera comenzará una segunda etapa con el juicio de su padre, Brandon Lee Cervera, de 30 años de edad, enfrenta varios cargos criminales, incluyendo abuso a un menor y otro cargo por daño a un niño por omisión. Este delito ocurre cuando la persona que tiene la custodia o el deber legal de cuidarlo no toma medidas para prevenir un daño. Al hombre se le impuso una fianza de 500 mil dólares, pero los registros de la corte indican que cinco meses después fue reducida a 200 mil dólares, la cual prestó, por lo que se encuentra bajo libertad condicional en espera del juicio, pautado para comenzar el próximo 2 de mayo. Acá, por supuesto, que los mantendré al tanto de todo lo que suceda con relación a este caso criminal. Definitivamente que amanecerá y veremos. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de Eni con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. ¡Gracias!